El Zampo Ramón Un baquero y termina la lección Do, re, mi, do, miau, pssh Mi, fa, sol, miau, pssh Solo su familia resultó Practicaba su violín en el Zampo Ramón Pero viene un borracho y termina la lección Un borracho y termina la lección Do, re, mi, do, miau, pssh Mi, fa, sol, miau, pssh Solo su familia resultó Practicaba su violín en el Zampo Ramón Pero viene un fantasma y termina la lección Un fantasma y termina la lección Do, re, mi, do, miau, pssh Gua, mi, fa, sol, miau, pssh Gua, solo su familia resultó Practicaba su violín en el Zampo Ramón Pero viene un fantasma y termina la lección Un fantasma y termina la lección Do, re, mi, do, miau, pssh Gua, mi, fa, sol, miau, pssh Gua, solo su familia resultó Practicaba su violín en el Zampo Ramón Pero viene un fantasma y termina la lección Un fantasma y termina la lección Do, re, mi, do, miau, pssh Gua, pfff, 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 pfff Y vamos Y va, sol, miau, pssh Gua, pfff, 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 pfff Y vamos Solo su familia resultó Practicaba su violín en el Zampo Ramón Pero viene otro fantasma y termina la lección Otro fantasma y termina la lección Do, re, mi, do, miau, pssh ¡Ip! ¡Buah! ¡Epago o no me! ¡Mi fa sol! ¡Miau! ¡Psh! ¡Ip! ¡Buah! ¡Epago o no me! Solo su familia resultó. Practicaba su violín de San Borramón, pero viene un aplauso y termina la lección. Un aplauso y termina la lección. Un aplauso y termina la lección.